Música Jiménez Espinosa También el mural que tenemos aquí en la parte de Gaja Si no, el otro fue Francisco Castillo O Juan Pablo Jiménez Pancho Castillo, que fue un gran gran disco Fue el presidente municipal que tuvo a bien Hacerse cargo de la elaboración de este mural Y bueno, me da mucho gusto que nos acompañe Aquí estamos a sus órdenes Reitero la invitación a los presidentes municipales Para que sigamos juntos con que vivimos en una ciudad de Gaja Y estoy convencido que para tener resultados diferentes Pues tenemos que hacer las cosas diferentes Y es lo que estamos tratando de hacer en San Juan de Norte Y por último invito a quienes como servidores públicos Vamos a hacer uso de estas instalaciones A que pongamos lo mejor de nosotros Tenemos que mandar un mensaje muy claro De que en San Pedro y Cholula se están haciendo las cosas bien Tenemos que mandar un mensaje muy claro De que este gobierno no tiene espacio alguno Para la corrupción Este gobierno no tiene espacio alguno Para simplemente repetir conmintas Que en el pasado ya han hecho mucho daño A la función pública Y en ese sentido estoy seguro Que los 931 funcionarios públicos Que formamos parte de este gobierno Vamos a cuidar estas instalaciones Para la corrupción